Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Movimiento externo, movimiento interno y ahora vamos en la segunda parte donde vamos a estar hablando del movimiento interno. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. En el episodio anterior estaba hablando del ejercicio que es el movimiento externo. Ahora quiero hablarles del movimiento interno. El episodio anterior estaba hablando de todos los factores, la secuencia, el gradiente que hace falta para que el ejercicio sea exitoso. Muchas personas empiezan planes de ejercicio, se meten a un gimnasio, pagan la membresía y botan el dinero y botan el dinero o la lana como le dicen en México o los pesos porque lo hacen fuera de gradiente. Pretenden que el cuerpo haga una cosa que no está listo para hacer. Así que en la vida uno tiene primero que prepararse y planificar e ir preparando e ir subiendo en gradiente en la secuencia correcta para entonces llegar y tener éxito en lo que sea. Ahora quiero hablarles ahora de la otra parte. El tema del metabolismo voy a la pizarra un momentito para explicar esta parte que tiene que ver con el movimiento interno, fíjense. La palabra metabolismo, metabolismo. Metabolismo es una palabra, esto es el dibujo anterior y estábamos hablando aquí de secuencia y del metabolismo y de gradientes y demás, pero vamos a hablar ahora del movimiento interno. A la hora de uno mejorar el metabolismo uno tiene que hacer más movimiento externo que es ejercicio basado en que ya uno arreglo el metabolismo y tiene más energía para gastar, más energía para invertir en quitar la grasa del cuerpo, ¿no? Ahora vamos a hablar del movimiento interno. Fíjense, la palabra metabolismo, metabolismo, metabolismo es una palabra que viene como todas las palabras en español vienen del griego o del latín. Esta viene del griego. La palabra meta, meta quiere decir cambio o quiere decir movimiento. De ahí viene esa palabra. O sea que cuando hablamos de metabolismo estamos hablando de cambio o de movimiento. Usted puede ver por ejemplo que en español nosotros decimos la persona sufrió una metamorfosis, pues es que cambió de forma. El cáncer está en metástasis, es que es un cáncer que está en movimiento, que se está regando, ¿no? O sea que meta del griego quiere decir cambio o movimiento. Entonces cuando estamos hablando de movimiento interno estamos hablando de todo lo que usted puede hacer para aumentar el movimiento interno del cuerpo. Todo lo que sea movimiento, movimiento interno del cuerpo le va a ayudar a adelgazar, le va a ayudar a recuperar el metabolismo. ¿Qué pasa? Si podríamos decir que la obesidad, que el sobrepeso no es otra cosa que algo que está trancado, no hay movimiento. La persona que tiene problemas de obesidad, que tiene problemas de sobrepeso podría decirse que no hay movimiento. O sea usted está tratando de salir a la grasa y la condena a la grasa no quiere salir. Pues lo que estamos haciendo con El Poder del Metabolismo, con estos episodios de Metabolismo TV, es enseñándole a usted todo lo que tiene que hacer para causar más movimiento, porque al causar más movimiento se va a tener más metabolismo. Si tiene más metabolismo tiene menos metabolismo lento, si tiene menos metabolismo lento va a tener menos grasa y va a tener más energía y más salud. Así que básicamente ¿qué cosas se hacen para aumentar el cambio y aumentar el movimiento dentro del cuerpo? Internas. Pues lo primero que se hace es que hay que aumentar el consumo de agua vital. Cada vez que usted consume agua usted está obligando un movimiento. ¿Por qué? Porque esa agua entra y tiene que salir. ¿Qué pasa? Si usted se pone a fijarse cuando usted orina, pues la orina siempre es ácida. No existe tal cosa como una orina alcalina a menos que la persona se esté muriendo. Quiere eso decir que cuando usted toma agua, pues usted no tiene más remedio que orinar. Esa agua tiene que circular todo el cuerpo, tiene que ir a todas las células, mete oxígeno porque el agua es H2O y los ácidos del cuerpo salen. Como los ácidos son sustancias que reducen el oxígeno, cuando usted está oxigenando el cuerpo y metiendo agua se reducen los ácidos porque usted orina ácido y si se reducen los ácidos aumenta el oxígeno. Por eso es que una persona nada más que con empezar a tomar suficiente agua empieza a adelgazar aunque se coma la misma barbaridad de siempre. Así que lo primero es el agua. ¿Cuánta agua? Pues hemos dicho que usted toma el peso de su cuerpo. Si usted lo mide en libras, pues lo divide por 16. Si usted lo mide por kilos, kilogramos, este aquí sería en libras, pues lo divide por el número 7 y saca, con esta fórmula saca cuántos vasos de agua le tocan al día. Por ejemplo una persona que pese 160 libras, lo divide por 16 y le tocan 10 vasos. 10 vasos de 8 onzas. Una persona que pese 70 kilogramos, lo divide por 7 y le tocan 10 vasos y son otra vez 10 vasos de 250 mililitros que es lo mismo que 8 onzas. Pero de todas maneras el agua lo que hace es, además de que mete oxígeno, causa movimiento, causa movimiento y causa movimiento. Mientras más movimiento haya, pues más rápido está adelgaza y más metabolismo hay. Así que estamos hablando ahora del movimiento interno. ¿Qué otra cosa se hace? Bueno, lo otro que se hace es que uno hace la dieta correcta. La dieta correcta es la dieta correcta para su tipo de sistema nervioso. Todos no somos iguales. Hay un capítulo en el libro que explica eso. Es un descubrimiento importantísimo que se hizo hace como dos años, pero déjeme decirle que hace la diferencia entre fracasar y tener éxito. Hace la diferencia entre bajar rápido de peso o bajar muy lento y desanimarse. Así que usted tiene que saber si su sistema nervioso es pasivo o es excitado. ¿Cómo lo sabe? Veas el capítulo número 199 de Metabolismo TV. Tiene 5 preguntas y si usted contesta que sí a cualquiera de las 5 preguntas usted tiene un sistema nervioso excitado y si contesta que no a las 5 pues usted tiene un sistema nervioso pasivo como yo. Por ejemplo a mi esposa lo tiene excitado y yo tengo un sistema nervioso pasivo. Eso quiere decir que la dieta para los dos no puede ser igual. Por ejemplo la dieta para uno es más carnívora, la otra necesita más vegetales, uno puede comer grasa, el otro no debe comer mucha grasa, uno no tolera la sal, el otro retiene líquido y cosas de ese tipo de cosas. Así que importantísimo que usted vea ese capítulo 199 y sepa cuál es la dieta correcta. ¿Dieta correcta para qué? Para causar un movimiento óptimo, rápido dentro de su sistema. Cuando usted come lo que no es, usted está trancando el flujo, está trancando, no está dejando que fluyan los alimentos porque el sistema de cada uno procesa las cosas distinto dependiendo si es pasivo o excitado del sistema nervioso. Así que es saber la dieta correcta que lo sabe viendo el episodio número 199. Próxima cosa, la eliminación. La eliminación es vital. Por ejemplo si usted tiene un problema de estreñimiento, pues ¿qué es el problema de estreñimiento? Otra vez un tranque. Un problema donde los tóxicos del cuerpo, los desechos del cuerpo no pueden salir. Pues hay que manejar la eliminación. Los que más tienen problemas de eliminación son los que tienen el sistema nervioso excitado, mucho más que los que tienen el sistema nervioso vasivo. Hay que usar suplementos como el magnesio. Por ejemplo nosotros usamos esto, el Magic Mac. El Magic Mac es medio milagroso. Es un tipo de magnesio especial que se llama citrato de magnesio que es muy absorbible al cuerpo, mucho mejor que lo que venden en los sitios de estos de naturismo y cosas de esas que es óxido de magnesio, que es el magnesio más barato porque desgraciadamente lo único que hace es que causa diarrea. No sirve bien para la absorción, o sea como para que haya un movimiento intestinal adecuado, pero el punto es que todo lo que usted haya para mejorar su eliminación, que quiere decir que pueda ir bien al baño, tomando magnesio, usando, hay suplementos que nosotros usamos como el Constipen que es un suplemento para mover el intestino y restablecer el movimiento normal. Si no tiene buena eliminación no hay movimiento. Todo lo que para el movimiento interno le va a producir obesidad. Todo lo que ayude a ver más movimiento interno le va a ayudar a adelgazar. Así que estos son los puntos para mirar. Usted va a mirar cuánta agua que tiene que poner, la dieta correcta y vigilar muy bien su eliminación. Si usted hace ejercicio levantando la energía que es el movimiento externo y también vigila su movimiento interno, usted tiene un éxito asegurado. Y esto se los comparto porque la verdad siempre triunfa.